Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidimedia.mx Acompáñame en las breves informativas. Todos los acontecimientos más importantes que ocurren en Toluca y en el mundo están aquí presentes en AIDIMedia. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Gusto en saludarte. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo y comenzamos con la información. Este fin de semana se reportó una balacera en el domicilio del Cardenal Norberto Rivera Carrera, un miembro de la policía bancaria, quien fungía como escolta de Rivera, resultó baleado y lamentablemente perdió la vida. Este escolta resultó muerto a balazos en la casa del Cardenal después de las 15 horas del domingo en la Ciudad de México. De acuerdo a información de la policía y de algunos testigos, al inmueble ubicado sobre las calles de Camelia y Francia, llegó un sujeto supuestamente a entregar un paquete, un folder color beige y lesionó al escolta afuera del domicilio del Cardenal. Aunque el resto de los escoltas repelieron la agresión a disparos, el agresor logró huir a bordo de una camioneta color verde. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, se presume que fue un intento de robo en el que participaron tres personas. En el lugar quedó el escolta, miembro de la policía bancaria industrial, con herida de arma de fuego en el tórax. A la zona llegaron miembros de diferentes corporaciones policíacas para realizar las investigaciones correspondientes. La calle fue cerrada tras los hechos. Uno de los vecinos de Rivera es el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raimundo Collins. Elementos de la Secretaría de Seguridad montaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables sin que hasta el momento se tenga resultado. Al tiempo que ya se están revisando las cámaras de videovigilancia del sector. Así que ahí está esta situación que ocurre en la Ciudad de México durante el fin de semana. En donde la primera hipótesis es el robo, aunque no se descarta que probablemente también se tratara de algún atentado. Ya que versiones de los vecinos señalan que este individuo que disparó en el tórax contra el escolta de Rivera. Primero, bueno, pues llegó, preguntó algo, entregó un paquete, se fue y ya al poco rato regresó. Y fue cuando sin mediar palabra, pues disparó en contra de este guardia, repeliendo la agresión. Otros que estaban ahí presentes y logran escapar en una camioneta verde con rumbo desconocido. Así están las cosas y seguramente, bueno, pues con las cámaras de videovigilancia, las grabaciones. Ahí van a dar con los probables responsables de esta situación y ya tendrán que dar cuenta a los medios de comunicación, quienes estamos ahí muy pendientes de qué fue exactamente lo que sucedió. Si se trató de un simple robo o bien un atentado en contra de algún personaje en específico, particularmente en contra del cardenal Norberto Rivera. Son las breves informativas y más adelante nos encontramos con más información. Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas.